Soy Dilibet Romero, prepárense para compartir en una hermosa aventura del fin de semana. Danza conmigo en Chamo City, la capital de los muchachos. Bienvenidos a nuestro programa. Me encanta tenerlos en Danza conmigo a través de Canal I y poder preguntarles cómo están muchachos. Mi nombre es Ramón Mendoza, represento al estado Apure, vengo de la parroquia San Camilo en Nula. Una de las disciplinas que represento dentro de las artes circenses es el diábolo en fusión con el folclore venezolano. Para los que no saben cómo se llama el instrumento que utilizas para tu presentación. Diábolo, yo chino también se le llama. Muy bonito, precisamente yo le comentaba a mi director luego de ver el espectáculo de ustedes que me gusta mucho la adaptación venezolana del circo acrobático con música y ambientación venezolana como un tributo a nuestro folclore. Gracias. 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 Nula. Gracias. 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 Gracias.